Hola, les presento a Denise y su madre. Ellos vienen de Talca, una ciudad a 300 kilómetros al sur de Santiago. Y a través del examen de la marcha y de las caderitas de Denise vamos a poder mostrar las limitaciones que produce la enfermedad de Pertes que Denise posee. Esta niña tiene cinco años de vida y tiene una marcha con claudicación en la cadera izquierda porque tiene insuficiencia de los glúteos medios que es característica en la enfermedad de Pertes que ella tiene. Observen como ella la dé a su cuerpo cada vez que da el paso, especialmente desde atrás, en la cadera izquierda. Su cuerpo no tiene la fuerza del glúteo medio para mantenerla erguida y normal. Incluso se le hace un pliegue en esa zona. Este tipo de marcha es muy, muy clásica. Es como lo tradicional que encontramos en un niño con una enfermedad de Pertes que es característica de esta edad que ella tiene. Debemos descartar esta causa cuando un niño cojea como lo está haciendo la niña que estamos observando en la marcha. Este es el examen muy característico de una niña de cinco años que tiene una enfermedad de Pertes de la cadera izquierda. Ustedes van a poder observar en ella la diferencia que hay en la abducción. Al pedir que abra los muslos, se nota muy bien que esta pierna abre o abduce mucho más que esta otra. Cuando uno quiere abducir esta más, se mueve toda la pelvis porque esa cadera está alterada y ciertamente fija. En la posición prona es mucho más fácil examinar las rotaciones. Ustedes van a observar como sin esforzar la cadera del lado derecho de la niña rota sin ningún problema. En cambio acá yo estoy tratando de hacer la rotación y no puedo. Está francamente limitada. Fíjense como esta no tiene problemas y esta sí. Incluso si yo esfuerzo, se mueve la pelvis hacia el lado de la cadera que está tratando de rotar. Párate por favor en la pierna derecha. Levanta la otra. Levanta, levanta, levanta más. Levanta más. Levanta más. Levanta más. Muy bien. Ahora baja esa pierna y párate en la otra. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.